Estaba ciego, no podía ver No lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió Algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé Ya no estoy disponible, mi corazón está ocupado Es irreversible, ya no te quiero a mi lado Ya no soy compatible con tu efecto malvado Y todo momento terrible de mi pasado ha sido borrado Soy libre, soy libre, soy libre De tu camino de sombra de muerte Soy libre, soy libre, soy libre Conmigo no tienes ni parte ni suerte Soy libre desde adentro Mi alma es el epicentro Donde habita ese amor que me libero Amor que de mi vida es el centro Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé De ti yo me liberé Te buscaba porque creía que llenarías mi vida vacía Pero mientras más te consumía Mi vacío más grande se hacía Pensé que todo era un juego que en cualquier momento Te dejaría Sin imaginar que el vicio por ti a tu prisión Me encadenaría Pero pude escapar de tu engaño No te necesito ni te extraño He conocido un nuevo amor que me llena Y que no me hace daño Qué pena con mis amigos Que en tu trampa fueron a enredarse Pero les traigo la cura para que puedan liberarse Estaba ciego, no podía ver No lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió Algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé De ti yo me liberé En pocas palabras, he conocido la verdad Y la verdad me hizo libre Aprendí que todas las cosas me son lícitas Pero no todas me convienen Y todas las cosas me son lícitas Pero no me dejaré dominar por ninguna En verdad me curé Y te quiero presentar esa cura Se llama Jesús Él quiere romper todas tus cadenas Te lo dice tu hermano y amigo Redimido man Junto a J Khalil 就是 siempre Añas códigos imagery And Nann